La familia de Natalia Alzate Tavares está desesperada porque esta vellanita de 41 años se enfermó de cáncer estando en España. Ahora hace un llamado de auxilio para traerla a casa para que pase en su hogar la fase terminal de la enfermedad. La familia de esta vellanita de 41 años está desesperada para traerla de vuelta a casa. Toda vez que un vuelo medicalizado puede superar los 500 millones de pesos, por lo que solo el apoyo de una institución o del mismo gobierno podría cumplir el deseo de Natalia. De ayer decidimos, junto con la familia, hacer pública la noticia para que alguna organización o alguien que pueda ayudarnos a traer a Natalia. Esta mujer fue diagnosticada con cáncer en el páncreas mientras residía en España, pero los médicos ya le han detectado metástasis en otros órganos, por lo que su vida está comprometida. Ella dice que quiere estar en Colombia. Dos hermanos y la hija viajaron el sábado donde ella. El vuelo es ese sábado de regreso y ella les suplica, les implora que no la dejen, que ella quiere regresar a Colombia. Actualmente, Natalia Alzate se encuentra internada en un hospital público de Palma de Mallorca, donde se le está adelantando un tratamiento de cuidados paliativos. Actualmente, Natalia Alzate se encuentra internada en un hospital público de Palma de Mallorca, donde se le está adelantando un hospital público de Palma de Mallorca, donde se le está adelantando un hospital público de Palma de Mallorca.